Estamos viviendo máximos históricos en el precio de la luz. Solo en los primeros meses de 2012 habíamos tenido una tarifa más alta, una factura de 89 euros, hoy está en 85 euros mensuales. Mientras el Gobierno, al servicio del oligopolio, no tiene absolutamente ninguna sensibilidad con la problemática de la carestía del recibo, le dan igual los millones de familias que se están privando de la calefacción por el precio tan elevado que tiene la luz, le dan igual las personas que sufren cortes de suministro por su falta de capacidad de pago. Esto solo lo puede solucionar un Gobierno que realmente se decida a servir a los ciudadanos y no servir a los señores de las eléctricas. Hay que cambiar el modelo de regulación energética en nuestro país, hay que regular la tarifa eléctrica y hay que garantizar un precio justo para el que menos tiene, que haya incluso familias que no ingresan dinero que puedan tener electricidad gratis. Eso se regularía con un cambio radical en el modelo que, desde luego, con las políticas energéticas del ministro Nadal no vamos a tener ni por asomo. Hay que reflexionar desde la Administración o valorar y dejar claro a los ciudadanos que se gobierna para el imperio eléctrico.